La Junta Nacional, más allá de la potestad que tenga, está convocada para otros efectos, es el punto. Y estando convocada para otros efectos, lo que nosotros hemos planteado es que ya existe una definición respecto de la candidatura presidencial y por esa misma razón tenemos que abocarnos a poder tomar otras definiciones que en nuestros juicios son centrales respecto de lo que significa el devenir, no tan solo de la democracia cristiana, sino que también de la coalición. Y eso es, avanzar en torno a un acuerdo electoral, tanto parlamentario como de consejeros regionales, poder avanzar también en generar acuerdos en materia programática, de tal manera de poder ojalá cerrar también con un apoyo recíproco en Segunda Vuelta. Nosotros, así como hemos dicho que estaríamos disponibles a poder tener un apoyo a Guillén en Segunda Vuelta si él pasara, también requerimos del apoyo de los partidos de la nueva mayoría para Carolina Goyt si nuestra candidata es la que pasa a Segunda Vuelta. Entendemos que hay una definición primera, que es que la democracia cristiana está en un pacto de centro izquierda queremos fortalecer aquello e independiente de que hayan dos candidaturas tenemos que realizar todas las acciones tendientes a poder conseguir este acuerdo que pueda significar mantener las reformas que ha iniciado este gobierno y poder con ello consolidarlas a través también de lo que es la conformación del próximo Congreso Nacional. Gracias.